bueno amigos hola amigos cómo están aquí estoy de regreso con otro vídeo en youtube aquí tengo dos bebidas energéticas cuál de estas dos bebidas es la favorita de ustedes a mí por lo general me gusta esta bebida la advanced el monster a veces me gusta más o menos más o menos como me lo tomo una vez a la semana o cada dos semanas pero esta bebida desde que la provee me ha sabido muy buena es lo bueno de esta bebida y en la caja de los comentarios pueden dejar los comentarios cuál es su cual es su bebida favorita de ustedes por favor háganmelo saber y pueden ver el vídeo pueden ver más vídeos de los que tengo en mi canal de youtube día a día estamos haciendo nuevos vídeos para ustedes y yo necesito saber sus opiniones de ustedes cuáles cuáles son los vídeos que les gusta si les gusta ver vídeos chistosos vídeos de dramas o no sé ustedes dirán que más les gusta aquí como pueden ver esta bebida está sellada pues ahorita la voy a abrir para que vean ustedes que la voy a probar esta bebida que sabe bien buena oigan nomás aquí la vean ya la abrí ahora voy a tomar de esta bebida está muy buena sabor sabor a durazno y mango en inglés se dice peach and mango está bien buena esta bebida se les recomiendo por lo general si les gusta el monster también pueden tomar mucho es dependiendo la bebida que les guste a ustedes pues cada cada persona tiene sus gustos y pues mi gusto es esta bebida está bien buena y les recomiendo que se suscriban a mi canal que les den like si miren mis vídeos y me den sugerencias como de que vídeos quieren ver es muy importante para mí porque como es un canal pequeño ahorita apenas estamos empezando y no sabemos cuáles son sus opiniones pues en realidad me gustaría saberlo y si les gusta el vídeo pues denle like suscríbanse con muchos gustos y si me comentan con muchos gustos les estaré respondiendo gracias por ver mi vídeo pues denle like suscríbete al canal de la video pues denle like suscríbanse con muchos gustos les gustos les gustos